Las puertas de la guitarra se vuelven para temblar Las penas que se hace copla buscando la eternidad Cantar y una chacarera es el que te hace llorar Historia y emociones, lastima dura de sal No duelen como en las otras, parece que duelen más Cantar y una chacarera es el que te hace llorar Las puertas de las heridas no van a cerrar jamás Si no puedo dar la oscura, limpio le voy a dar Cantar y una chacarera es el que te hace llorar Hermano, yo te pido, tú puedes ignorar Tu voz se conoce al suelo para mitigar mi mal Cantar y una chacarera es el que te hace llorar ¡Segurita! Que tenga la melodía no está hecha es el que te hace llorar Dolor por haber perdido que no se sabe amar Cantar y una chacarera es el que te hace llorar Amores que se hace llorar Amores que se han marchado, el cuerpo que no se pasó A veces me pone triste, pero el resto que ya no está Cantar y una chacarera es el que te hace llorar Amores que se hace llorar Amores que se hace llorar Hay cosas en esta vida que te llevan hasta el final Catarina Chacarera, esa que te hace llorar Hermano cantor te pido, si puede ser una paz Tu voz es como un consuelo, para mitigar mi mal Catarina Chacarera, esa que te hace llorar Catarina Chacarera, esa que te hace llorar